¿Estás con un nuevo video en el canal amigos? Hoy es un video muy, muy extraño, muy raro Porque es un video sin editar O sea, si me equivoco en cualquier parte No lo puedo componer Esto se va a quedar así Ok, por un momento pensé que era un corte Se me fue la onda demasiado feo Eh, les digo diciendo Hoy nos vamos a reunir con unos amigos Con unos cracks, con unos compañeros Con el team leyenda, o sea No sé qué decir, o sea Es que, ah, el team leyenda Escajibanda, team 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 Escabeche Aquí estamos con el Isa Y oye, bro, esa barba se te ve Ya no se ve tan malo Se te ve de la... Bueno mío, o sea, visto Ya no se ve tan mal Pues sí, nos vemos medio maravillos, ¿no? A ver si no desertamos de la barba en el viaje Bueno, bro Estoy muy nervioso Porque, pues, se vienen muchísimas cosas Muchísimas cosas, muchas sorpresas Que ustedes van a ver Ay, no sé qué decir Eh, es que miren Yo siempre me acostumbro a recortar mis videos O sea, a hacerlo bien Pero aquí es el momento donde te entran los nervios Porque tienes que decir toda la perfección O sea, si te equivocas en una parte Valiste Porque no hay vuelta atrás O sea, estoy muy nervioso Estoy muy nervioso, se lo puedo decir Pero bueno, ahorita lo voy a presentar A los demás miembros del Team Trax Y nos vemos en un chasquido Porque esto es rápido Oigan, también otra cosita Eh, está Fátima Pero estaba hablando por teléfono Entonces, pues, tuve que esperarla Hasta que la niña pudiera Pero, pues, estoy contento Porque vamos a un viaje muy cool, eh Y estamos muy felices Porque nunca habíamos estado Tantas personas juntas Obviamente, ahorita llevamos Nuestras medidas Sí, todos Con su medida O sea, ya estamos checados Y todo Al millón Y vienen muchísimas cosas épicas Así que Igual me toca más, ¿no? No Ay Desuscribanse todo De... No es cierto No es cierto Ok, amigos Pues Llevamos mucho equipamiento Vean Esta Me imagino que es La maleta De Isaí Bueno Esa es mía Esa es de Isaí La mochila es de Ok Las de Fátima Y la mía también son dos O sea, traemos muchísimas cosas Pero Bueno Vamos a esperar a los demás Y Ya está Videojuego Nada Ahora que estamos en las nubes Bro, qué miedo Es cuando Salen así en las películas zombie Imagina, ahorita Un zombie de repente ¡Hala! ¡Hala! ¡No! No, casi no se ve Estamos en el cielo de nada Voy a voltear la cámara Nos ilumina Eh... Nada A ver si fuera de noche Ahí sí ya Ahí sí estuvimos Es horrible El noche con el cine es horrible Nada Y venimos solos, ¿eh? O sea Eddie, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Me siento bien Es que a Eddie Me da la ansiedad Sí Ya lo explicamos Todos grabando Oigan, es un video sin editario ¿Está bien todo? Así que insulten ¿Todo su video sin editario? No, el mío no Entonces si digo una grosería ¿Vas a salir? Sí Si es una grosería Persebes Yo la puedo censurar Yo la puedo censurar Para decir... Caracoles Caracoles Oh, caracoles Persebes ¿Qué está pasando, amigo? ¿Qué está pasando, amigo? Ay, 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 ay Ok Te quería grabar porque... Sí, ya Esto me asusta Sí, déjenme concentrarme, cracks Amigos Hicimos una parada Al bañito Bueno, yo no fui al baño Pero los demás fueron al baño Yo tengo mucha sed Apenas va una hora de camino Ya quiero ver a los demás A las demás... A las demás personas A los demás integrantes Eh... ¿Qué les hice a comentar? Este video, ya lo dije Es sin editar No hay edición para defectos Ni música, ni nada Solo, pues... Se va a juntar todo el video Y es todo lo que está saliendo Así como realmente Grabo mis videos O sea, si tengo un error Ese error se va... No, ese error se queda Eh... Y salir no fue tampoco al baño Eh... Me quedé impresionado Que dijiste que Llevamos apenas una hora ¿Una hora, bro? Yo creí que no Una hora Llevamos super lentísimo Nos tomamos como Tiene como cuatro horas y media Es que había neblina En la autopista Entonces, pues, mejor Tranquilos, aseguramos Pero, bueno Hay que esperar a los demás Eh... Yo tengo mucha sed Y si no tomo agua Yo igual quiero comprar algo De tomar Ahí... Ahí vienen, ahí vienen Los estoy... Los estoy guachando Los estoy guachando ¡Sí, por fin! ¡Sí, por fin! Bueno, pues... ¿Qué tal? Le seguimos documentando Comentando lo que va a pasar Porque... Vamos a... A una mansión Super mansión Una mansión, bro ¡Wow! ¡Hala, lo manches! Está super gigante Somos más de 20 personas No manches Entonces, está gigante Se vienen cosas épicas, eh Así que... Muy atentos todos, cracks Eh... Ahorita nos vemos Bye Oiga, amigos Detuvimos en la autopista Porque, pues... Es un viaje muy largo Muy cansado Eh... Son cuatro horas de viaje Nos falta una hora Pero... Pues yo no he dormido nada Me duele en las piernas O sea, vine a estirar Las patrullas Vine a estirar Y Zay sí durmió Y Zay, ¿tú sí dormiste? Eh... Sí, me recuerdo ¿Tú sí dormiste? Sí Y yo no dormí nada O sea, tú me pegaste el sueño Porque, la verdad, yo quería dormir Pero... Sí, yo creí que te hayas dormido No, esos ojos dicen Duérmete Ay, qué chido de calor Oye, oye, oye No digas grosería No, no, no Esa la verdad Y esa ya No, no, no Y tú, ¿cómo... ¿Cómo sentiste eso Ahorita del viaje? Ay, me mareé mucho ¿Te mareaste? Sí Venías dormida Me venías pegando el sueño Por eso me mareé ¿Y por qué usas lentes? Porque... Respeta el flow, mami Respeta el flow, ¿no? Eddy Amigo ¿Cómo estuvo el viaje? Bueno Eh, ¿te dormiste o no? Sí Como una hora y media Una hora, dos horitas Ok Pero, ¿todo bien? ¿Y yo? Dos por ahora todo bien Puedo decir o no Ya quiero llegar Igual, ya quiero llegar Ya quiero llegar De hecho, a mis ojos se nota Ya quiero llegar Se nota su... Su tristeza Ya ven El sufrimiento Ok, amigos Pues Vamos a tirar bien, pues Las patitas Y ahorita nos... Vamos Recibiendo su cabello A ver Imagínense Imagínense Que yo Me quedara aquí Que ellos se fueran Que ellos se fueran Y me dejaran aquí en autopista Yo los vería así No, no se vayan Así es como Isai está grabando Véanlo Véanlo, véanlo, véanlo Véanlo, véanlo Con esa barba Isai se ve mal Pero no le vayan a decir Que yo les dije Que se ve mal Se ve feo Se ve feo En verdad Es muy raro Es muy extraño Por así Grabar un video sin editar Porque en verdad Tienes que Decir las cosas bien O sea Como ahorita Estoy diciendo Casi cosas sin sentido Pero pues De eso se trata De ver Estoy bloqueando Yo también estoy bloqueando Esto va a aparecer En los dos Detrás de cámara Otra detrás de cámara Detrás de cámara Vale, bro Mira Por tu culpa Se me olvidó Lo que estaba diciendo Y eso no tiene Para editar Pues bueno Ay, ay, ay A ver Estoy ubicándome Estoy ubicándome Dicen que Con la saliva Puedes sentir Ubicándome No sé Que estoy diciendo Pero me imagino Que nosotros Vivimos por allá Tengo mucho Calorcito Mucho calorcito Chicos Ay, ay, ay Pero ¿Por qué no me quito esto? Porque respeten El flow Respeten el flow Ok Amigos Ya, vamos Ya llegamos Vamos 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 Porque nos van a ganar Y el último es un huevo podrido ¿Quieres ser un huevo podrido? No, déjelo Con permiso Con permiso Con permiso Ok Pues cortanos Vamos Amigos Termine de comer No grabé No grabé Porque en verdad Tiene muchísimo hambre Eh, ya estamos en la En la mansión O sea Vean todo esto Listo Se lo tenía que mostrar así Ah, no, no, no Es cierto Pero Eh Van a haber muchísimas cosas Para ustedes Que estén muy atentos A las redes de todos De todos Wow Esto se ve como 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 para Para jugar Va a seguir corriendo Y jugar a la escondida Y que nadie te encuentre Y que te pierdas aquí Pero vale Voy con los demás Voy a ver a mi A mi team No a los otros teams A mi team Eh ¿Dónde están mi team? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Y tú? Muy bien Hola Hola No me interrumpan Ok Eh Hay que ir por las Eh Por las maletas Ok Con permiso Con permiso Ya terminamos de comer Ahora que lo voy a hacer Los vemos Los caché Me cachaste la movida Los caché Te voy a asuntar Graba esto ¿Qué están haciendo? Tara Eh ¿Qué están haciendo? Oigan, está muy bonito Eh Está muy padre Están muy cookies ¿Qué pasa si de rayo esto? Pues se lo paga Me hace falta una de estas en mi casa Llévatela, llévatela Me hace falta un Oigan, bros Antes que nada Ve a ver lo que traje Marquitos, ve lo que traje Repelente Mira, ve esto A ver, le echo Marquitos Para que vean eso de Marcos Ahí está, ahí está Échame aquí, por favor, Eddie Eddie, Eddie A ver Así que me voy Aquí va a dormir Mi bro Antrax Eh Wow Este armario Me da miedo Es como Como la película Del conjuro Donde se aparece Creo que la de conjuro Sí, la de conjuro Se aparece algo aquí arriba Y Se bota la cámara Se bota la cámara Tenemos un ventilador Que gira, gira, gira Les voy a enseñar el baño Donde Pues se hacen las necesidades ¿No? Hola Ok Tenemos vista para que se refresque Para que no huela el baño a popo Ok Eh Pues Un cuadro Un pequeño paisaje Agüita Eh Pues Ya saben Donde uno Se Se hace el baño Y la regalera Perfecto Ok Nos vamos de acá Vamos a cerrar esto Eh Creo que apague la luz No la apague la luz Listo Vámonos Y eso fue El pequeño tour De la habitación Ok Voy con los demás chicos Y ahorita Volvemos En serio que todo eso Estaba muy grande amigos O sea Un jacuzzi Esta piscina Eh Ya me dijeron que esa agua Estaba calientita Ahí están los chicos Jugando Aquí está Eh Esos carriles Hola Ok 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 Ay No puedo hacerle Listo Listo Aquí está la demás Eh Bandita El demás team Y les voy a enseñar Más o menos Por acá Como está la cosa A ver Vamos a hacer un pequeño tour Ok Voy a bajar por acá Es un camino muy bonito Eh Y te lleva hacia Un lugar Desierto Un lugar Muy solo Ok Tenemos muchas ramas Wow Vean cuánta naturaleza Me da miedo Sinceramente me da miedo Hasta por aquí ¿Esto es un baño? Ah Si es un baño La felicidad está ahí Ok Eh Wow Me da miedo De encontrarme Un animal extraño Pero wow Tenemos juegos Eh ¿Qué les parece si Pues Nos asomamos por acá arriba Vamos a subir Mmm No hay nada bueno Ok Nos bajamos Tenemos un columpio Muy bien Ahí tenemos a Carlitos Vamos a molestarlos Oh 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 ¡Lanza este balón! Oh Perfecto Qué buen lanzamiento bro Si la traes Si la traes Si la traes Ok Pues Entonces seguimos Y Kunlisito Estoy haciendo un video Sin editar Ahora estamos en un problema Aventaste el balón ahí Y hay que recuperarlo ¿Tienes una idea Para recuperar el balón? Pásame esa pistola de agua Yo, yo, yo A ver Vamos del otro lado Como yo le hice Vente Vamos a recuperar ese balón Te estás mojando todo Vamos Está en medio del agua, eh Ok Desde ahí Parece que estás haciendo pipí No, es para allá Es para allá A ver Yo voy a buscar La manera para Tratar de agarrarla Si fuera el hombre Pues araña No ¿Qué hiciste? No Ok Pues estoy buscando Fátima Ve por ese balón ¿Qué prohibido hay de que te metas? Una Dos Tres Dos Ah Ok La vas a volver a aventar al agua A ver Vamos a hacer un plan Vamos a hacer un plan Y tiene que salir perfecto No avientes la pistola No lo hagas No lo hagas ¿Qué hiciste? Ten cuidado ahí Ten cuidado Ok Pues vamos a tratar de salvar el balón Amigos Ya es tarde Ya es tarde Y pues Estamos Ya agarraste la pistola Ya agarraste la pistola Sí, mire Muy cool Présamela Para que te moje Ok Pues estamos descansando ¿No Eddie? Ah Están grabando Es que ya están grabando un video Entonces pues Nosotros no No Así podemos decir No nos incluyeron en su video No sé No sé Que estamos feos Que estamos feos Con estos bigotes Tú sí estás feo No Tú Ok Pero bueno Vamos a esperar a los demás En lo que terminan Para ir a cenar Para cenar Para cenar algo Tengo mucha miedo Quiero meterme a la piscina ¿Tú no? Yo igual Ella me está dando ganas Porque Piculincito no para Piculincito no para O sea Es que Vean a Piculincito O sea Piculincito no para Está ahí Ahí está ubicado Y no para Da ganas de ¿Se va a aventar? Dije que está frío Dije que está frío Creo que se va a aventar Ten cuidado ¿Sabes nadar? Quiero que se sabe Ve eso Es un niño Es un niño Es un niño de Mucha habilidad Ve eso O sea Yo a su edad Ni siquiera metí a la agua Yo no podría Qué miedo Eres un crack Buena Piculincito Wow Quisiera tener el talento De nadar Quisiera ser como él Quisiera ser como tú Ok Pues Vamos a A esperar que termine Y ahorita seguimos Vlogeando un ratito Piculincito ¿Sabes hacer trucos en el agua? Hoy vamos a hacer pijamada ¿Pijamada? Sí ¿Qué es eso? Con un Con alguien Ah Con alguien Te quedas a dormir Sí Ya lo sabía Igual con mucho Ok 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 Ve como nada Es que Lo veo y pues Me impresiona 24 horas enfocando Piculincito Así Buen video ¿Te sabes algún baile? ¿Te sabes algún baile de tiktok? ¿Qué? ¿Sabes algún baile de tiktok? Sí Mira A ver A ver Me vas a enseñar uno ¿Cuál? ¡Ah! ¡Eso! Es todo Es todo Rompe Rompe talento Rompe todo Rompe talento Eso 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 Muy bien Ok Pues Yo me quiero meter Estoy pensando ¿Qué probabilidad es que me meta? Yo se te voy a jugar con mi mente Uno, dos, tres Tres No No me voy a meter al agua Creo que va a llover Eddie Va a llover Ve como está el cielo Ahorita ya llueve Ahorita le acerco al cielo Y veo una nave espacial Olo Qué miedo Para, para Ya, para Para No lo hagas No lo hagas No lo hagas Sabe nadar Qué cool Qué cool Qué cool Wow Pues bueno Ahorita nos vemos chicos Vamos a esperar a los demás Que te vienen de grabar Amigos Eh Ya se hizo de noche Ahorita me vine al cuarto de Eddie Me vine a robar Pues su Su luz Perdóname Eddie Qué mala persona Es que Bueno Su luz y su cargador Porque Mi cargador está fallando No sé qué está pasando Pero No quiere cargar mi celular Entonces pues Le estoy robando A Eddie Su cargador Bueno Me lo está prestando Vamos a esperar que caiga un poquito Y Nos vamos a cenar Porque ya hace hambre Hace hambre Todos están ahí abajo Y nosotros estamos acá Sí Somos los únicos que estamos aquí arriba Mmm Pues Ahí está Ahí está Ahí está Ah ya entendí No 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 se imaginan eso Ya me hemos cortado Con el tacón Amigos Llegamos al final de este video De un video Sin editar En verdad Es muy raro Es muy raro No hacer cortes No hacer nada de esto Como estamos acostumbrados A meter edición Pero bueno Es para que ustedes vean Como se hacen estos videitos Oigan Aquí se ve una luz en mi cara Pero es el reflejo Del foco de acá arriba Y que les iba a decir Muchísimas gracias por ver este video Quiero decirles que se van a venir Muchísimos videos épicos Con todo Team Leyenda En verdad Viene muchísimo contenido Muy bueno Creo que todos estén al pendiente De todos De todos De todos De todos Integrantes No puedo hacer cortes No puedo hacer cortes Y también quiero decirles Que si quieren Que hagamos Un tour De la mansión Quieren que nos hicimos La mansión En un videito especial Pues lo hago Quiero que ustedes lo digan Lo comenten aquí abajito Para que pues Yo lo haga Y vayan A seguirme A mi Instagram Aquí dejo mi Instagram Abajito en la descripción Para que vayan Y me sigan Y quiero decirles Que nos vemos Porque esta semana Vamos a ver Muchísimos videos Épicos en el canal Así que estén al pendiente Revinten este botón de likes Y ya sean amigos Yo soy Marco Ramírez Nos vemos la próxima Bye